La orden del juez, el cambio es Insúa por Ledesma. Nos llamaron muchos amigos en el entretiempo, también encantados por el juego de Kong. Perdón, dije Ledesma, digo Cardoso. Va buscando a Insúa, allí va Insúa. Sigue Insúa, Palermo que quiere, Barros Esqueloto que burro. La bajó con la mano, que interesa. Aquí de Torneño, le quita muy bien Gago. Insúa, digo. Y ahora entró un rayo, un rayo, mira como quita la pelota y como sale. Ahora es natural, eh, yo creo. Sí, 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 sí. Al margen de lo bueno que pueda trabajar físicamente con él. Insúa, eso también debería ser. Se va a adelantar Insúa. Atención, que viene el centro de Insúa. No, Ledesma, va buscando por así la pelota. Ledesma, quien había cabeceado nomás, busca pie, rebota en el camino, busca más. Busca otra vez Quintero, saca Silvestre, no puede Insúa, Ormenio. Falta de Ormenio. Acompaña a Gago. Anilita Insúa. Aquí va corriendo Insúa. Rubilar. Ledesma, Barros Esqueloto, Insúa. Rebota en Moden, Insúa. Y está Palermo. ¡Palo! Barros Esqueloto que no, Ledesma que viene. Buscando el gol. No puede, Boca. Y el gol que se perdió Palermo. Esta es la jugada en la que Palermo remata de derecha y dan el palo. Y después, entre Guillermo y Ledesma. Ledesma mete una gambeta, que si es gol. El gol de la pelota de Conca es para Ormenio. Ahí presiona con infracción Insúa. Correcto el juez. Pega la pelota en Pérez, saca Centeno. Firme Centeno. Insúa. El córner de Insúa se viene cerrando. Vilos que quería. No pudo el flaco Vilos con Centeno. Ibarra. Porque Boca de Arriba no le pudo ganar hasta aquí. Gago. La pelota de Gago rebotaba en Conca. En la noche de Buenos Aires. El centro que vino va Palermo. Vilos que está buscando a Insúa. Allí está Insúa. Insúa con el centro. Y otra vez Centeno. Va buscando Gago la salida. Insúa que la va recibiendo. Insúa y Barra que te viene. Viene Silvestre. Antes va Tagliak. Insúa. El equipo titular de Boca en la cancha. Palermo. Díaz. No podía. Fue en salida. Insúa. Ormenio. Celoto viene para Palermo. No vino para Insúa. Y está Insúa. Viene gol. El del jugador de Boca en otra posición. Más abierto en la izquierda. El centro. Guillermo. Esos centros de Guillermo que buscan siempre a Palermo. Que es el que se pasa. Pero llega el cabezazo de Insúa. Para ponerlo a Boca arriba. En un partido complicado. Difícil. Ante un rival dinámico. Y tenaz en el primer tiempo. Va metiendo la pelota por así para Insúa. Que no podía. Rodrigo. 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 Batalia no va más. La mete Insúa adentro. Atención. Largo y es Burcuá. Problemas en la rodilla derecha. La pelota la va tomando Insúa. La está buscando Barros Esquelota. Morel. Insúa. Allí va peleando Insúa. Gana la Católica. Dos a uno. Va sacando la pelota para Insúa. Dos a dos está el partido señores. Aquí en Buenos Aires. Por Fox. Hacia toda América. El cambio para el negro. Gago. Picando Rodrigo Palacio. Insúa. Si la dejaba correr. Ah, bueno. Ok. Recuperó la serenidad. Con los goles está más tranquilo la Católica. Insúa. Debajo le iba Gago. Aquí viene Insúa. Aquí viene Barros Esquelota. La busca Palermo. Mete Barros Esquelota. Se enteró. Palacio. Topo el arquero. La pelota de Bulcu. Masich. Lo tuvo Palacio en el regalo. Ahí está Rodrigo. Insúa. Rodrigo. Todos a él. Palacio.